Estamos acá para presentarles una reforma sustancial después de 11 años del sistema de prevención del aho de activos y lucha contra el financiamiento de terrorismo. Quiero dejar constancia, señor Presidente, que la labor llevada adelante desde que se inició el proyecto a hoy ha sido el fruto de un trabajo ampliamente generoso, democrático y muy participativo que tuvo la Comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y tal vez, por qué no, redefinir algunos aspectos que fueron centrales en las observaciones que hizo la Comisión. Contarles un poco la tranquilidad que me da, que trabajamos en general muy codo a codo tanto con el central como con la FIP, como con la UIF, no hay semana en la cual no haya reuniones, no hay día en el cual no haya comunicación diaria, nos parece que esta musculatura de parte de los reguladores respecto a una ley que nos pone otra vez en estándares internacionales, en la vanguardia respecto de cómo se está regulando el crimen organizado, estas cuestiones que por ahí son espacios de no regulación o de subregulación que merecen una mirada por parte de, conjunta de parte de todos nosotros, es de alguna forma una buena noticia para el Estado en general, para el país en general.